¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? y lo que se hace es poner a dorar la harina durante unos minutos para luego agregar la mantequilla entonces lo que yo estoy haciendo es simplemente a esta harina una cucharada aproximadamente lo puse a dorar unos pocos segundos para inmediatamente agregar una cucharada de mantequilla porque no quiero que este agarre color mezclamos bien para evitar los grumos y cuando ya no tengo nada de grumos termino de agregar la leche ¿Cuánto agregué acá? aproximadamente una cucharada de harina una cucharada de mantequilla o puedes pesar 50 gramos de mantequilla 50 gramos de harina y entre una taza y media o dos tazas de leche dependiendo de cuán espesa quieras tu salsa bechamel si ustedes se fijan no tengo nada de grumos y el secreto es no dejar de batir ahora también hay una técnica con la cual tiene que haber un choque térmico ¿qué quiere decir esto? si yo tengo un ruc que está muy caliente voy a agregar leche fría y si en cambio tengo leche hirviendo a la cual voy a agregar ruc el ruc debería estar refrigerado y frío siempre tengo que tener esa compensación calor frío como saben que está lista la salsa bechamel una vez que ha hervido esta va a empezar a espesar si tú ves que te falta un poco de líquido se lo puedes agregar y si no simplemente dejas cocinar a fuego bajo hasta que llegue al punto que tú deseas recuerda que siempre al enfriar va a espesar muchísimo más para condimentar el ruc básicamente es sal, pimienta y esta maravilla que la tengo aquí en frasco que se la conoce como nuez moscada esta me la trajeron directamente desde Qatar y tú puedes comprar en polvo si no tienes esta nuez pero si sí la tienes como yo únicamente vamos a rallar con el microplín o con el rallador así mismo sal y pimienta una vez que se ha integrado todo y que tú veas que tiene esta textura estamos listos con la primera salsa madre que es la salsa bechamel ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!